Ley de Boyle y Marriott Lo que dice la ley de Boyle y Marriott es que la presión y el volumen son inversamente proporcionales ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que aumenta uno, disminuye el otro en un gas, ¿vale? Por ejemplo, tú tienes un globo ¿Vale? Presión y volumen Si yo meto el mismo aire en este globo y en este globo ¿Cuál tiene más presión de los dos? Este, porque es más pequeño Si meto el mismo aire Aquí Los átomos o las moléculas tienen más sitio para moverse y aquí tienen menos espacio para moverse Las mismas aquí tienen menos espacio para moverse ¿Sabes lo que es un gas o no? Un gas son átomos o moléculas sueltos que se mueven a ciertas velocidades y van chocando unos con otros ¿Vale? Entonces, la presión que se hace sobre esto es una muestra de cómo van chocando las moléculas o los átomos contra las paredes del gas Cuanto más gas le metas más moléculas va a haber más van a chocar contra la pared y más presión vas a sentir tú Ahora, si le quitas el gas ¿Qué presión tiene? ¿Un globo vacío? Ninguna Entonces lo que dijeron esta gente es que si yo pudiera disminuir el volumen de este globo aumentaría la presión ¿Por qué? Porque si no dejo que salga si yo aplasto el globo hace más presión el gas que hay y al final lo reviento Eso es así Entonces presión por volumen 1 igual a presión por volumen 2 Por ejemplo yo tengo un tengo un globo de 8 litros a 2 atmósferas de presión Si subo la presión No No Si disminuyo el volumen A 4 litros ¿Cuál será la presión? Entonces El volumen 1 es 8 litros La presión 1 es 2 atmósferas Me dan el volumen 2 que es 4 litros y puedo despejar lo que me queda sería 2 por 8 igual a la presión 2 que no la sé por 4 16 entre 4 es 4 La presión 2 es 4 4 atmósferas Si el volumen baja a la mitad la presión sube al doble ¿Lo ves o no? El volumen es 8 baja a 4 la presión de 2 pasa a 4 ¿Por qué? Porque está más comprimido la misma cantidad de gas en menos sitio Entonces chocan más contra las paredes muchísimo más ¡Gracias! ¡Gracias!